recuerden también que la parte de las piernas lo pueden hacer este por separado por ejemplo pues pueden este buscar qué opción sería la viable para aquí este y para poder comenzar con el diseño de las piernas como les comentaba en este caso le hemos puesto al cuerpo la opción de que también le podríamos emparejar ahora para qué emparejarlo porque muchas veces nos vamos a dar cuenta como por ejemplo en el caso de las orejas que la hora que nos vamos para esta parte de las piernas quizás voy a seleccionar aquí las caras para poderlas ver utilizarla aquí está podríamos decir que quizás alguna de éstas puede podría funcionar para las piernas o definitivamente está si me voy sobre esta sección entonces y no está plano totalmente entonces las piernas van a salir disparadas dicho podemos ver el eje como está si por ejemplo aquí aplicó una extrusión lo destruir te estás dando cuenta cómo salen disparadas hacia afuera si estamos entonces el hecho de tener los puntos de una manera más uniforme o de una manera recta evita que puedes evitar ese tipo de tipo de situaciones por ejemplo nos vamos a aquí este lado me voy directamente los puntos me voy también con mi herramienta de selección rectangular y voy a seleccionar los voy a trabajar dos cosas ahorita primero voy a checar la parte del cuerpo ahí están los puntos me cuenta que los puntos están disparejos entonces recuerda que puedes darle un clic derecho meterte a asignar valor del punto en este caso las que vamos a trabajar son las x checamos que está ya por default x en el centro le vas a aplicar y con eso las podemos trabajar y simplemente lo que voy a hacer es pegarlas un poco para que puedan funcionar mejor entonces de esta manera a la hora de que veo el cuerpo ya no hay ese detalle de que de que esté una capa sobrellevando la otra por utilizar la simetría ahora lo que vamos a hacer es el acomodo de estos por lo menos de estos o en este caso esta capa también podemos ver cómo la podemos trabajar a ver si nos nos lo permite nos vamos entonces a la parte frontal me voy a mi selección rectangular y voy a seleccionar huevo voy a dar la selección de todos estos aquí el asunto con esto es que igual vamos a ver que el plano que vamos a trabajar mientras son x sería pues como las y es el que me permite que todos se controlen entonces vamos a meternos a clic derecho asignar valor del punto y me voy sobre las este lo voy a lo voy a lo voy a dejar voy sobre las ye le voy a dar centro y le voy a aplicar ahí está ya como ya estos me los acomodo perfectamente bien entonces no me deformó tanto la parte de aquí entonces lo que significa ahí está la parte de la barriga de hecho luego podemos irnos para acá y trabajarla un poco pero lo que lo que en su momento me permite es que ya puedo meterme directamente a las caras ver a partir donde va a funcionar y que si yo por ejemplo trabajo aquí una extrusión lo voy a destruir si te fijas ya sale más de la parte del centro y no tanto sale disparado entonces aquí si yo sigo destruyendo ya puedo tener las piernas un poquito más parejas en el aspecto de que van hacia abajo o sea que ve cómo está el eje si yo quiero estirarlas o lo que sea entonces ahí ya puedo puedo trabajar hasta todavía un poquito un poco más pero ya me está respetando esa parte que no me respetaba y que en su momento si anteriormente la seguía trabajando entonces seguramente los pies se iban a expandir hasta este lado ahora hay una herramienta que también tenemos por si no queremos trabajar uno de estos puntos y recuerda que se llama loop entonces yo puedo ver más o menos cómo está esta herramienta aquí creo que tengo una aquí tengo otra aquí para le contar entonces podríamos buscar aquí cómo seccionar aquí después cómo fusionar para utilizar la parte de aquí de aquí del centro si te acuerdas de hecho esto luego quitar este color porque como que el color blanco me esté aquí control z como que si me provoca mucho no puedo ver muy bien el área entonces ese es el cuerpo voy a agarrar el gris para poderlo trabajar y seguirlo utilizando normal me voy sobre las caras me voy aquí a la espera ahí ya puedo verlo más y este por ejemplo yo podría trabajarlo de alguna manera es decir aquí puedo yo meterme hay una herramienta que se llama loop entonces lo que puedo yo hacer aquí es darle clic derecho y hay una opción que se llama cortar loop ruta entonces si te fijas yo puedo hacer algún corte ahí y puedo hacer otro corte aquí también entonces lo que voy a hacer aquí es darle un corte tentativo aquí más o menos ahí está la división y aquí más o menos desconocido tengo la ventaja de que puedo seleccionar estas dos capas voy a quitar la selección de hecho esto lo muchas veces lo puedes quitar con la tecla del 9 lo puedo seleccionar esta y esta estas dos y te acuerdas que tenemos una opción que se llama que debe estar por aquí fundir y tengo una capa nada más que aquí falta algo que también suele darse mucho esto muchas veces tiene que ver con el detalle de los polígonos que en muchas de las ocasiones a la hora que lo estamos trabajando resulta que aquí yo veo un polígono o sea sin ningún problema tengo uno y tengo otro y el plan es que los puedas fusionar sin ningún problema entonces por ejemplo aquí yo podría utilizar estos dos y de ahí darle la extrusión y yo sé que al darle la extrusión ya tengo unas piernas que pueden ser más ad hoc con esto y yo podría ir a trabajar esta línea y meterla un poquito más ahí está si estamos esos son los puntos que yo puedo utilizar la otra es que yo puedo escalar esta área recuerda que puedes escalarla ahí está y aparte puedo extruirla clic derecho extruir y puede salir ahí las piernas aunque después yo me vaya directamente a trabajar a otra sección ahí está más o menos las piernas ahí está ahí está más o menos el tamaño y después me puedo ir a trabajar cada una de las secciones por ejemplo lo que convendría es ver cómo tengo aquí distribuido para poder ir jalando y que se pueda acoplar a esto incluso meter las piernas etc entonces este tipo de opciones por ejemplo me funcionan para eso para poder dividir en este caso por ejemplo no hubiera quedado ahí empatado si de cierta manera veo que hay un cubo y lo saco entonces lo que hice aquí fue alinear primero el área los puntos para que puedan estos trabajar sobre el mismo eje o sea sobre las X y las Y y las Z y no salga disparado ya a 45 grados segundo me di cuenta que si esto lo fusiono por ejemplo aquí le doy clic derecho fundir me hacía esta forma y esta forma ya no es un polígono normal digamos ya si te fijas tiene 1, 2, 3, 4, 5 tiene como 6 lados y esto muchas veces a la hora que lo sigues haciendo te provoca algunos problemas por eso decidí no fusionarlo y como no se dividió entonces me permitió bien trabajarlo entonces aquí ya es donde yo tengo que ir e ir trabajando e ir viendo también como tengo que aventarme el diseño de las piernas el diseño de los pies recuerda que puedes trabajar también las aristas aquí puedo localizar más o menos donde están las aristas esta es una puedo darle U y L y puedo ver más o menos que tanto voy a adelgazar también aquí tengo las secciones de que tanto adelgazo aquí por ejemplo tengo una parte que puedo incrementar puedo dividir para que salga la parte de la pata ahí y otra de las cosas es que tiene simetría en este caso por ejemplo aquí tengo 1 y esto lo puedo hacer más pequeño para que no se vea tan gordita la mano la puedes ir identificando si quiero por ejemplo por aquí creo que puedo sacar la parte del codo entonces igual le puedo dar doble clic a ver si me funciona si me funciona y si no me funciona me voy con U L aquí es identificar también si trabajas todos para poderlo adelgazar acá tengo otro doble clic y adelgazo ¿sale? entonces ya con eso lo que estamos haciendo es armando la figura del cuerpo tenemos más o menos identificados colores también esto me voy ya a colocarlo el cuerpo ahí está me evito el render por ejemplo imaginando de cierta manera que ya lo tenga ya lo tenga terminado entonces lo que yo puedo hacer es que todo está dentro del nulo entonces lo que hay que hacer es llevarlo a la parte de arriba puedo sin ningún problema hacerlo más pequeño e irlo acomodando en algún paisaje que quiera recuerda que tenemos distintos tipos de iluminación los que hemos visto la vez pasada incluso armamos una especie de set que el set tenía que ver mucho con el tipo de iluminación con el tipo de sombra que íbamos a meter cuando estuvimos trabajando lo del pez que les expliqué y la otra hay que ver también si quieres que el conejo tenga cierta textura o no aquí me falta la parte de la nariz y la parte de la boca pero ahí ya lo llevamos tentativamente este terminado con el tipo de sombra y la parte de la boca